Muy buenas a todos amiguitos, estamos aquí en... Coño, estamos acá en... Forward Azul Bueno, hace tiempo que no subió un gameplay y pues decidí grabar otro Estamos acá con esa pendejada, esa huevada que dije Forward Azul creo que se llama ese juego Mierda, joder No soy español, verga Bueno, el problema es que estamos en unas partidas acá a la verga, ¿no? Sí, vamos, vamos a intentar ganar las pinches partidas que he impudido equipo y acá me están jodiendo Muérete, perra Me joden de nuevo Coño, no mames, hay mucho lag Bueno, ¿qué esperaba? A ver, a ver Acá se están dando de aplomado puta madre Ay, Dios Otra madre Hay un pinche camper acá, no me engañan Joder Bueno, bueno, bueno Puta madre Ay, 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 ay Qué verga Vamos, vale, madre Ay, Dios, no manches, qué pedido que me está pasando No sé, no, yo no era así de manco en esta jodea cosa Por Dios, qué me está pasando Yo no ando de manco con este juego Ay, te veo el pelu puto camper Ya me lo chingo yo con pistolita Puta madre Me dio la AK-47 Puta madre Ah, ahí está, la verga No manches, qué me está pasando Cuántas muertes llevo Ocho, no jodas Directas, ocho muertes No mames Bueno, bueno, bueno Hoy te rucono a policía, ¿qué esperaba? Ay, 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 puto Muerto Arre Ay, ay, ay Qué verga Estuve pegando en la cabeza Como que no jodí ¿Cómo madre no se murió? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, chica, tal policía de mierda Ah, con razón Me matan a esos dos diecisiete Y de vida, no juegan Verga Y lo malo que acá no se recupera a vida Es como el Counter Strike Qué mierda me está pasando Joder Mierda Me están chingando A la perga Dos bajas Uh, uh, uh Me mata el jefe Pasó por zorra Pelana Vamos a pistolas Una de ser Eh, rimfles Este, este ya está En granadas La verga Huevo Sí Aquí nos ponemos A chingar Ahorita Muerte Puro He-shot A ver Ay, ay, ay Puta madre Puta madre A ver A ver A ver Eh Qué puta madre Se fue Verga Yo lo iba a matar Muerte Muerte Muerto Muerto Eh Ahí Hay uno de nuestros No sé qué carajo estaba yendo a hacer Ahí hace no había nada Aquí ya se chingaron a uno Me está lagueando esta cosa Ah Pues, pues, pues Qué pedo Terminó Pero es que me sacó Qué pedo Por lo menos Vamos a unirnos A otra pinche partida Y por allá Una Una más Y por allá No sé Terminado Que mi celular ya se va a morir Eh Bueno Vamos a descargar Eh Bueno Descargar Coño Eh Team de Unmatch Este Este Ah, lo mismo Vale, madre De esa entrada Voy a pausar el video Hasta que termine de cargar Así que ahí te vuelvo Bueno, pues Pues estoy de vuelta Sí Nuevo Estoy de vuelta Este Esta vez No creo que es el mismo Que estaba El mismo Verga No sé si es el mismo Lo peor es que vas a volver a jugar No sé de cualquier extraña razón Me sacó No entiendo No entiendo cuál fue la razón Por la que me han sacado De la partida Daría que vimos Pero A ver Que riflo Se agarra Se agarra La Vamos Chinga Voy a joder Voy a joderme Estos vatos Muerto Muerto La cabeza Somos Somos Terrucos Soy un Uy 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 Soy un pinche terrorista O sea No literalmente Pero sí En el juego Aunque ya perdimos No mames Bueno No hay pedo Ay Bueno No hay pedo No hay bronca Ahora no busca Quien ejecutarme Ahorita Ay 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 Verga Su jefe Me mató Bueno 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 Básicamente El jefe Creo que es el creador De la partida Si supongo Sí creo que sí Bueno No sé nada No llevo mucho Jugando esta cosa Ay 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 Pela No me di cuenta De ese gay Bueno Vamos a ver Vamos a ver Eh Mierda Mi jebola Se va a morir Puta madre Ay Dios Ay Dios Ay Ay Yo me lo chingo Ahorita Verga Son bien Por los pinches polis ¿No? Pinches chotas Eh Ok Y él no pone a su jefe Eh No Terminó Me gané Y perdió mi equipo Me gané Un cofre De Un paquete De eso ¿Vas a ver? Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Aunque son las mamás Si juego Batallas Tradiciones Espero que les haya gustado Si fue así Denme su like Y suscríbanse al canal Para más contenido Que estaré subiendo A partir de esta mamada Otros juegos Y ya Ya saben que puedo Ya saben que proceder Así que Nos vemos Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video